Nosotros somos de la Breda Sanitaria, hoy se va a hacer el trabajo en el barrio San Francisco y también en el barrio San Pedro. Vamos a hacer control focal, que es el ingreso al domicilio, realizamos inspección de los recipientes que puedan contener agua, agua limpia que se junta generalmente en los domicilios y son potenciales criaderos del mosquito Aedes que transmite la enfermedad de dengue. Verificamos esos recipientes, en lo posible los neutralizamos, los tratamos con BASIVEC y lo mejor es descacharrizar, que es retirar el domicilio porque no sirve y acumula agua. Finalizamos con fumigación y le hacemos entrega de repelente y BASIVEC al vecino explicándole el uso correspondiente. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos? Hace un tiempito que están trabajando ustedes, visitando los domicilios, ¿cómo son recibidos? Y en su mayoría, bien, tenemos buena respuesta, de igual manera siempre solicitamos al vecino, a los que por ahí son renuentes, que son los que no nos permiten ingresar, que sí, que permitan el ingreso a los brigadistas, ya que estamos haciendo una tarea de salud que es muy importante en nuestra provincia, ya que tenemos siempre epidemias de dengue y es importante controlar los criaderos del mosquito. Así que le pedimos a los vecinos que nos permitan el ingreso constantemente, ya que todo el año trabajamos en conjunto y solicitamos el ingreso, para que se pueda hacer una tarea muchísimo mejor de la que se está haciendo, por supuesto. ¿Les ayuda a ustedes que la policía de la provincia los acompañe? Sí, nos ayuda muchísimo porque justamente al ver al policía uniformado, al vecino tiene mucha más confianza y nos permite ingresar al domicilio. ¿Cuáles son los horarios que ustedes están trabajando? Y por el momento, solo el turno mañana, que estamos de 7 y media a 12. Y esto, ¿todos los días van a un barrio diferente? Sí, todos los días vamos, iniciamos un barrio y hasta que se termine, continuamos en el mismo barrio, una vez que terminamos el barrio, vamos pasando a diferentes barrios para cubrir toda la, todo capital.